Tenemos por ahí el MP3, el audio. ¿Tienes el audio? Tenemos por ahí el MP3, el audio. ¿Tienes el audio? La cumbia me está empezando y las esperas me están en casa. Los tambores en la plaza me llaman con desespero. La cumbia me está empezando y las esperas me están en casa. Los tambores en la plaza me llaman con desespero. Y si no consigo plata, el que ya hará tan sombrero. Y si no consigo plata, el que ya hará tan sombrero. ¡Qué rico! El Dios Berraco de la Cumbia. Desde Atizapán de Zaragoza, el Berraco llamado de Cero. Nancy Plus, Atizapán de Zaragoza. El Dios de la Cumbia en México. Cien por ciento cumbias de ratas de Colombia. Cien por ciento. Siempre invitado, jamás igualado. Joyas del invitado, jamás igualado. Un invitado, jamás igualado. El papu de la cumbia. El papu de la... El papu de la... Los mejores intérpretes y compositores de Colombia. El Dios de la Cumbia. Llamado de Cero. El Dios de la Cumbia. 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 Llamado de Cero. Cuarenta años en el ambiente sonido. Los tesoros enterrados de Atizapán y Zaragoza. Saludos hasta Colombia para Sonolux y Viscos Fuentes. Rescatando los éxitos en su formato original. Entre 345 y 87. El Dios de la Cumbia. 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 Creo que tengo mucha pincha imaginación, creo que tengo mucha pincha imaginación, acabado de madurar.